¡Suscríbete al canal! Que sos disruptiva Pero básicamente voy a comenzar esta entrevista preguntándote cómo es Que te lleves tan pero tan bien con un ex La llamo y le digo pasame un teléfono de contacto Porque yo siempre los he entrevistado Trato de buscar referencia de alguien que hable de vos Y me pasaste el de tu ex Sí Te paso el de mi ex Mira la voz a la Ro Sí, 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 sí Porque pensaba quién podría ser O sea, bueno, por suerte tengo muchos amigos Y gente que me aprecia mucho Pero digo, ¿quién más que él? Sí Que me conoce, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Casi 20 años Claro Así que bueno, nos conocemos muchísimo Y conoce justamente toda mi trayectoria con el tema del arte y del diseño Así que bueno, digo, bueno, él Mejor comencemos hablando de tu familia, de Castañares Sí ¿Cómo era? ¿De qué trabajaba tu papá y tu mamá? Sí, este, bueno El tema del barrio para mí es como algo muy bonito Tiene mística, ¿no? Tiene mística, ¿no? Y además Castañares Sí, sí, son Castañares Tiene mística Entonces, realmente cada vez que voy a visitar a mi familia, a mis hermanos Mis papitos ya no están, pero obviamente me acompañan de otra forma Y voy al barrio y bueno, obviamente me vienen todos esos recuerdos tan bonitos Porque realmente viví en un barrio que bueno, tuve la oportunidad todavía hasta en ese momento De poder jugar en la calle con mis amigos, jugar al fútbol y un montón de juegos así muy lindos Que suceden solamente en los barrios Tu ex hablaba de eso, de lo lúdico, de salir al río a buscar huesos, texturas para poder convertirlas en arte Sí, 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 porque bueno, vivimos muy en esa etapa de mi vida Yo vivía hasta los 27 años con mis padres en Castañares Y después, bueno, recién como en esa edad, esa etapa pude volar, diríamos Me fui a Buenos Aires, pero bueno, ya convocada por Abón Cosmético Que salió de sponsor de todo lo que empezaron a ver lo que yo hacía Y en ese momento estaba, pintaba y me presentaba mucho en concursos de artes y salones Y pintaba sobre metal, entonces hacía como unas placas de metal tremendas Y empezaba a armar figuras y largaba pintura y color sobre metal Y bueno, y gané un premio que armaba la Fundación Cosméticos como unos concursos Y bueno, y quedé como en un segundo premio a nivel provincial Y después me presenté para el Nacional y ahí gané también un segundo premio Entonces me dijeron, mira, se hace Arte Bá, que por ese momento imagínate lo que era Topísimo Claro, entonces me dice, yo no tenía idea Nunca había ido a exponer a Buenos Aires Menos imagínate Arte Bá Eso fue en el 2005 Y me dicen, bueno, a ver Roxana, prepárate algo Lo que vos estés haciendo Porque ya venía, o sea, como viendo mi característica en cuanto a toda la parte artística Entonces, como mucha mixtura, muchos materiales Me dicen, mira, queremos que estés en Arte Bá Y que te vengas para Buenos Aires O sea, vos ganaste un premio, así que te tenés que venir a exponer Y yo le dije que sí, no tenía idea de lo que era Arte Bá ni nada Y bueno, llegué a Buenos Aires y después hice tres años seguidos Arte Bá con la Fundación Cosmético Y bueno, donde en realidad fue como mutando mi obra Porque pasó desde una obra artística Que en ese caso era pintura y algo de relieve Una mezcla escultórica Y después terminé como en el tercer año ya diseñando una colección de zapatos y carteras Que no te, yo ni yo sabía lo que hacía Porque no sabía en ese momento que hacía diseño yo Y bueno, llegué ese año a Arte Bá Y una coleccionista de Francia El primer día, el primer día que inauguró Arte Bá Yo fui a dar una vuelta por la, todo lo que es Imagínate Arte Bá, que era una cosa así como Toda... Además, exponer en Arte Bá es como el sueño de muchos artistas Sí, 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 sí Y bueno, y llego al stand De donde estábamos todos los artistas seleccionados por Abón Y veo que todas mis obras tenían un puntito rojo Y yo me acerco y digo, ¿por qué está el puntito rojo? Porque no sabía Y me dicen, eso significa que ya está todo vendido Y cuando llego, abren una botella de champán Y me dan una copa y empiezan a apretar toda la galería De la fundación de Abón Cosmético Y me dice, se vendió apenas el primer segundo que abre Arte Bá Ahí se vendió Todo se vendió Toda tu colección Toda mi colección Y bueno, en ese momento había presentado Todas unas carteras de bronce, de metal, divinas Después unas de plata y unos tacones Que eran todos forrados En el tacón completo Eran unas sandalias en plata 925 Y esas sandalias se vendieron justamente Para una abogada o algo así Que la compró Que era abogada de Susana Jiménez O cálculo del grupo que trabajarían Y bueno, me compraron también ahí en Arte Bá Y bueno, fueron como cosas así Que se empezó a abrir todo Empecé desde... Y comenzaste a ser como artista Reconocida con otros diseñadores Sí ¿Cuáles, por ejemplo? Y por ejemplo, estando en Buenos Aires Bueno, yo tuve la oportunidad de estar cuatro años también En Buenos Aires viviendo, en Palermo Sí Y donde teníamos un pequeño taller justamente Con... en ese momento con Alfonso Y bueno, y atendíamos como muchos clientes que teníamos Logré... llegué a trabajar con Etiqueta Negra Donde diseñaba colecciones completas Que justamente cuando apareció Etiqueta Negra Conjuntamente con Marcelo Tinelli Bueno, todas las colecciones que él tenía En cuanto a lo que eran hebillas de cinto Todo lo que eran accesorios Estaban hechos acá en Salta Y salía y diseñado por mí Salía todo para allá, ¿no? Y bueno, trabajé con diseñadores de Etiqueta Negra Después trabajé con gente del Cardón Sí Con gente que... A nivel internacional, llamaste la atención de quién Sí, mira, lo bueno es de que... Con todo esto de viajar y de estar recorriendo lugares, ¿no? Porque bueno, también hice muchas pasarelas acá en Sudamérica Y que bueno, la verdad que fascinante Porque bueno, viajé desde Bolivia Este... Todo Colombia, San Pablo Vía México, San Pablo Es más, bueno, capaz que alguien no conoce San Pablo Están las calles paulistas Que es donde está todo a la moda O sea, está todo lo que es Sudamérica puesto ahí Entonces, es un centro de moda más que importante, San Pablo Sí, 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 sí Es más, yo me acuerdo en San Pablo, me voy a llamar la atención Que me deja el taxi en algún momento Y me dice, bueno, de acá, mira Pasás las calles de vestidos de novia Y tenés las de accesorio Claro Entonces me dejó, eran 10 cuadras Sí, sí, sí Este tipo no me avisó que tenía que haber La rúa tanto Y ibas como todo Sí, tenés cuadras Sí, sí, sí 10 cuadras, 15 cuadras de accesorios Otras 10 de camisa Sí No, me tendría que haber dejado como después, decía yo No, inclusive después, lo bueno que también es como acá en Argentina Los diseñadores de autor Sí También tienen como un barrio destinado Claro Como ruas que directamente uno va y llega Y bueno, obviamente todas unas vidrieras totalmente conceptuales Y una cosa así que te rompe la cabeza Porque realmente Sí Yo, a mí me fascinan dos o tres diseñadores de allá Sí Que realmente me parecen Ronaldo Fraga, por ejemplo Isabela Capeto, a mí me fascina lo que hacen Y bueno, son diseñadores así que trabajan mucho con el tema de la tierra De las raíces, ¿no? De su país Y como que me siento muy identificada y me fascina lo que ellos hacen Pero bueno, así como acá en Argentina Bueno, en Buenos Aires también tenemos como barrios Sí Específicos Obviamente Palermo Después tenemos Zona Norte donde están Este, hay varias tiendas de diseñadores Hoy por hoy, bueno Está compleja la situación Y hay muchos diseñadores que obviamente tienen que encontrarle la vuelta para poder seguir manteniendo una etiqueta, ¿no? Como en este caso una marca Y bueno, que obviamente yo acá en Salta también, imagínate viviendo en Salta todavía Más aún, un poco Pero hiciste, vos tenés todo Sí Más allá de que bueno, vamos a contar después un poco de los orígenes Pero te formaste en Salta Pudiste salir de Salta Hacer un arte va en Buenos Aires Ir a San Pablo A Colombia A México Armar grupo de mujeres en México Con una fundación tan grosa como es Televisa Y formar mujer y darte cuenta que vos podías volver a Salta a hacer lo mismo Y armar una fábrica y estar en vaqueros con tu tierra, con palpar lo que es Salta Sus colores, sus texturas y poder hacerlo desde acá para el mundo Porque vos conocés Tokio Sí, ese hace dos, casi van a ser dos años estuve en Tokio También en Rooms Tokio Y bueno, seleccionada por Cancillería Argentina Y bueno, viajamos un grupo de diez diseñadores Que bueno, siempre seleccionan como grupos de... Como si fuera como un equipo de fútbol, siempre digo Entonces vamos así en grupo Y bueno, anteriormente había hecho Londres también Que bueno, Londres realmente fue realmente un viaje hermosísimo Porque yo estuve como presentando carpeta durante casi un año para poder llegar Y bueno, eran como muchos diseñadores que se presentaban de toda la Argentina Y solamente tenían que quedar diez Y bueno, tuve la oportunidad de quedar obviamente Pero bueno, siempre guiada por el Instituto Nacional de Tecnología Por Inti Textiles Así que bueno, ellos ya habían hecho como un recorrido del mapa de diseño de toda la Argentina Y bueno, el noroeste es como que... En Tucumán hay diseñadores realmente impresionantes Acá en Salta también Y se siguen formando Bueno, ahora tenemos obviamente... Es nueva la carrera de diseño que está en el Tomás Cabrera Pero bueno, van naciendo, van naciendo esas semillas Que bueno, me encantaría que el día de mañana podamos viajar en... En equipo salteño En equipo salteño Exactamente Es un sueño también que estaría buenísimo